La diputada autonómica socialista Carmen Acuña, quien ha comparecido junto con el secretario comarcal del PSDG en Tribes Caldelas, Miguel Solla, ha criticado la actitud del presidente de la Junta, Alberto Núñez, ya que mientras muestra su preocupación por la situación de la estación invernal, su partido vota en contra de una propuesta de resolución presentada por el PSDG en el debate sobre el estado de la autonomía para desarrollar el plan de viabilidad. No momento en que chegou a votación das propostas de resolución, sorpresa, porque votou en contra de una proposta de resolución que presentábamos nos, que presentaba o PSDG a PSOE, muy sencillinha, na que pedíamos que instábamos o goberno da xunta a desenvolver o plan de viabilidade da estación de montaña de Galicia, da estación de Manzanea. Así que, por un lado, estaba muy preocupado, pero por outro, votou en contra.